Tiki, tiki, ti, saca tu pañuelo y zapatea. Te invitamos a celebrar estas fiestas patrias como Dios manda. Con toda la carne a la parrilla y ricas empanadas. Te esperamos del 17 al 19 de septiembre en la plaza Los Eventos Tantofagasta. Ven a disfrutar de nuestras tradiciones y juegos criollos que nuestro municipio ha preparado para ti. Volantinada familiar, competencia de garzones, campeonatos tecueca, grupos musicales y muchas sorpresas más. Porque a nuestro Chile lo celebramos todos juntos en Antofagasta.